Fútbol femenino en Plaza Wincol Al partido La pelota que se fue afuera Las salidas del arco Las cracks que arma Juegos del medio de la cancha Viene con toques La pelota al vacío Muy cerquita estuvo la delantera De quedarse con el balón Ok, la pelota al vacío La pelota aluin ¡Gracias! ¡Gracias!